Aquí estamos en un nuevo video de Optineptierra y les voy a dejar un tutorial o un adelanto de lo que va a venir en este nuevo mapa que les voy a dejar de descarga. En este nuevo video, o el video que sigue después de este, donde voy a dejar el link del mapa, les dejaré lo que es, como me están pidiendo mucho mi player o el jugador. Está muy bien, este va a ser un adelanto, todavía está en prueba, va a tener algunos obstáculos. Este va a tener muchos obstáculos, eso sí les digo, no se los voy a poner tan difícil porque... Pues yo tampoco no puedo pasar hasta aquí, les voy a hacer unas mejoras, las estoy calando, es lo único que estoy haciendo. Tiene muchas formas de juego para cuando quieran jugar así con su... Este es, los dejaré, este mapa, les dejaré la descarga en... No sé en qué, es lo que ocupo que me digan ustedes, en qué tipo de descarga lo que tiene, en Mega, Mediapre, todas las cosas... Eh, les voy a pensar en este, lo que son casas... Para los NPCs... Este... Esto viene más interesante... Este va a ser un adelanto del mapa que les estoy diciendo... Este va a ser un adelanto, esta es toda la pista... Al menos lo voy a hacer así como con objetos para que ustedes lo vean pasar... Eh, voy a tratar de que pase por aquí... Por este lado... Eh... Debería ser más pisos acá no que es el cielo... Pero... Va a estar en prueba... Y... Adiós...